Calilia Ibarra, comisionada, presidenta y comisionadas y comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, están en el salón contiguo a nuestro recinto. Esta presidencia designa a los siguientes senadoras y senadores para que inviten a pasar a los comisionados y a la comisionada presidenta del INAE, a nuestro salón de pleno. Los senadores que van a acompañar son los siguientes. Gracias. El senador Rafael Espino de la Peña, la senadora Xochitl Gálvez, la senadora Patricia Mercado, la senadora Graciela Gaitán, el senador Alejandro González, el Gonzalo Yañez, la senadora Eunicez Renata Romo, el senador Juan Manuel Fósil, la senadora Nancy de la Sierra, la senadora Soledad Luébano y la senadora Cecilia Margarita. Por lo que le solicito procedan a acompañar a la presidenta Blanca Lilia Ibarra y a los integrantes del Instituto Nacional de Transparencia hasta este recinto. En tanto, queremos reconocer y darle la bienvenida a funcionarios, familiares, amigos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que acuden a acompañar a la presidenta y que se encuentran también en este salón. Bienvenidos, bienvenidas a funcionarios y servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias. 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 Saludo. La presencia de la Maestra Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Asimismo, saludo la visita de las comisionadas y los comisionados Francisco Javier Acuña, del comisionado Adrián Alcalá Méndez, de Norma Julieta, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas y de la comisionada Josefina Román Vergara, quienes acuden ante esta soberanía con la finalidad de cumplir con la entrega del informe 2022. Igualmente, doy la bienvenida a las y los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que acuden a presenciar la entrega de este informe de labores. Como todos sabemos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. El informe de labores que hoy presenta su presidenta se realiza en cumplimiento de lo que marcan las leyes federales y general de transparencia y acceso a la información pública. Su contenido debe referirse a la evaluación general en materia de acceso a la información pública y con base a los datos que le rinden los sujetos obligados y los organismos garantes de cada una de las entidades federativas. Solicito a la Secretaría, informe a la Asamblea, el formato que seguiremos para la presentación del informe del INAI. Con gusto, presidente. Informe que conforme el acuerdo aprobado adoptaremos el siguiente formato. El presidente de la mesa directiva dará la bienvenida a la comisionada presidenta. Hará uso de la palabra la comisionada presidenta hasta por 20 minutos. Concluida su intervención, se dará inicio a una ronda de preguntas por parte de las y los senadores integrantes de los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos en el siguiente orden. Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario de Morena. Las senadoras y senadores integrantes del Grupo Plural contarán hasta con cinco minutos en el orden que determine la mesa directiva. Durante las preguntas de las senadoras y senadores, la comisionada presidenta del instituto ocupará su lugar en el presidium. Para dar respuesta a dichos cuestionamientos, la comisionada presidenta del instituto hará uso de la palabra hasta por 10 minutos en una sola intervención. Las respuestas no darán lugar a réplica. Al término de la anterior intervención, el presidente de la mesa directiva dará por concluida la presentación del informe. Es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, tiene la palabra la maestra Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hasta por 20 minutos. Adelante, presidenta. Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente, saludo con respeto a la mesa directiva del Senado de la República. En el marco de una coyuntura inédita para el INAI, comparecemos ante esta soberanía para dar cuenta de sus resultados, así como de su relevancia para el futuro de la nación. Es necesario recordarlo. Nuestra República nació bajo los ideales democráticos de respeto a los derechos y libertades fundamentales. Y por ello, el INAI fue creado para hacer realidad ese ideal, una democracia abierta y transparente a los ojos de la gente. Así, cuando el INAI avanza, la democracia se fortalece. A nombre de quienes integramos el Pleno del INAI, saludo con respeto a las senadoras y senadores de la Cámara Alta, a quienes integran la mesa directiva del Senado, a su presidente Alejandro Armenta Mier, al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, al senador Juan Cepeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Asimismo, a las y los coordinadores de los grupos parlamentarios, a las senadoras y senadores Yulén Rementería del Partido Acción Nacional. Miguel Ángel, tengo aquí aún el nombre del anterior coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a quien saludo con respeto, al senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, a Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México, a Giovanna del Carmen Bañuelos del Partido del Trabajo, a Zacil de León del Partido Encuentro Social, a Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática y a Gustavo Madero del Grupo Plural. Hace casi dos décadas, el 12 de junio de 2003, la historia del país cambiaría para siempre, pues aquel día comenzó a operar un andamiaje institucional capaz de defender a las personas cuando las autoridades les niegan su legítimo derecho a saber de la vida pública. Hoy nuestras resoluciones han transformado la relación entre la sociedad y sus gobernantes, obligando a las autoridades a rendir cuentas, empoderando a las personas para vigilar a quienes sostentan el poder. Pronto, el entonces IFAI se convirtió en pieza clave para fortalecer la defensa de los derechos humanos. En 2004, y permítanme hacer este recuentro, instruyó que se informara sobre las personas detenidas en la llamada Guerra Sucia. En 2009, sobre el caso Rosendo Radilla, aquel que dio lugar a la sentencia de la Corte Interamericana que transformaría nuestro sistema jurídico. Ese año también exigiría informar sobre la masacre en la comunidad del Charco, donde participó el Ejército. Y en 2015, sobre el caso Ayotzinapa, a sólo cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes. Con los años, el Instituto demostró que también fortalece la protección del medio ambiente y la vigilancia de las arcas públicas. Fue gracias a la transparencia que se pudo conocer sobre aquellos créditos cancelados por la autoridad tributaria en el año 2007, o sobre el derrame de sulfato de cobre en el río Sonora, tragedia socioambiental ocurrida en 2014, tan grave que aún prevalecen sus consecuencias. Pero si algo ha fortalecido es la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, porque ha permitido documentar los mayores casos de corrupción de nuestra historia. La estafa maestra que descubrió el desvío de más de ocho mil millones de pesos entre 2013 y 2014. Gracias a que se realizaron más de 500 solicitudes de información. La Casa Blanca, investigación que se apoyó de una veintena de solicitudes de información. O el caso Odebrecht, del que hemos resuelto, del que hemos resuelto 175 recursos, revocando o modificando la respuesta en más del 64%. Más recientemente, se ordenó informar sobre los proveedores señalados como entidades de facturación de operaciones simuladas del 2012 al 2020. Y el año pasado, sobre los 900 millones de pesos pagados empresas que no prestaron servicio alguno a Segalmex. Estas resoluciones, señores legisladores, son sólo algunos ejemplos del valor del instituto y la prueba de que actúa con imparcialidad e independencia de las transiciones políticas naturales de todo régimen democrático. Historias similares hay centenas. Tan sólo en el último año reportado se recibieron un millón 134 mil solicitudes de información a nivel local y federal. De ahí el valor de nuestros homólogos en los estados, cuyo espíritu de federalismo cooperativo se hace patente con la presencia de más de 25 entidades federativas que están hoy aquí representadas con comisionadas y comisionados de los organismos de los organismos de los organismos de los organismos garantes locales. Bienvenidos. Reconozco particularmente a mis colegas comisionadas y comisionados, pues estos logros que hoy enumeraremos y que ustedes ya tienen en su escaño justamente el informe que hemos hecho llegar se deben al trabajo colegiado. La comisionada Josefina Román Vergara, cuya labor en materia de datos personales y archivos ha mejorado la presencia del INAI en las redes internacionales y también ha activado acciones determinantes para fortalecer la cultura de la privacidad. La comisionada Norma Julieta del Río Venegas, por su impulso a la Plataforma Nacional de Transparencia, al Comité Editorial y a la vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia. Al comisionado Adrián Alcalá Méndez, por abanderar iniciativas vanguardistas de gobierno abierto, transparencia proactiva y políticas que impactan en la vida cotidiana de las personas. Y de manera especial al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, cuyo legado, como uno de los fundadores del INAI y también como expresidente de este instituto, ha dejado importantes huellas en las labores institucionales. Asimismo, a los ex comisionados Óscar Guerrafort y Eugenio Monterrey Chepop por cumplir sus funciones hasta el mes de marzo del año pasado. Abraham Montes Magaña, coordinador de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia y al Consejo Consultivo del INAI, presidido por Nujat Ponce Curi. Si me permiten, quiero agradecer a todas las personas que han creído y confiado en mí y que me han respaldado sin condiciones. De manera muy especial a quienes más amo y por quienes no me rindo. Mis hijos Héctor y Alexia, quienes son mi motor y mayor motivación para seguir adelante. Y a mi familia, la que puede hoy estar aquí, muchas gracias, Patty, Elia, Rocío, que siempre están conmigo. Amigas y amigos periodistas de toda la vida, muchas gracias. Señoras senadoras, señoras senadoras, leales a los principios republicanos y democráticos, presentamos ante esta Cámara Alta el informe de labores del INAI correspondiente al periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022 desde una visión de Estado y con respeto a la división de poderes. Somos conscientes de la íntima relación de la codependencia entre el derecho a la información y la protección de datos personales con la vigencia y desarrollo de la democracia, así como con la eficacia de las instituciones de un Estado constitucional. Por lo cual, desplegamos numerosas acciones y políticas con el afán de seguir fortaleciendo de manera tangible la calidad de vida de las y los mexicanos. Bajo ese enfoque, nuestro informe se fundamenta en tales interdependencias y por ello fue elaborado en clave ciudadana y con vocación social, porque el INAI surgió tras años de exigencias y movilizaciones sociales. De la sociedad surge y a ella se debe. Y así como la ciudadanía impulsó y fortaleció al INAI, la ciudadanía cada vez más se fortalece y protege con las facultades de este instituto. Para demostrarlo, en materia de acceso a la información, logramos un récord histórico, pues las solicitudes incrementaron un 10.32 por ciento en comparación con el periodo anterior, reforzando la tendencia ascendente interrumpida únicamente por la pandemia. A pesar del aumento, destaca el tiempo promedio de respuesta que fue de 14 días. Así, el acumulado desde 2003 al cierre del informe registra poco más de 2 millones 818 mil solicitudes ingresadas a los sujetos obligados de orden federal. Esto refleja una exigencia ciudadana por la apertura, pero también refleja una creciente confianza en los procesos para garantizar el derecho a saber. Sobre los medios para realizar solicitudes, la Plataforma Nacional de Transparencia se reafirma como la más utilizada, pues siete de cada diez ingresaron por esta vía. Desde su apertura en 2016 y hasta el 2022, más de un millón 600 mil solicitudes se han presentado por esta herramienta. Entre las preguntas más frecuentes están, primero, actividades institucionales con un 28.6 por ciento. En segundo lugar, la información generada o administrada por el sujeto obligado con un 23 por ciento. Y en tercer lugar, peticiones sobre temas de salud con un 10.6 por ciento. Destaca que fueron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la COFEPRIS, el Seguro Social, la SEP y la SEDENA los sujetos obligados con mayor número de solicitudes recibidas en este periodo. Pasemos ahora a la protección de datos personales. Estos han adquirido un valor comercial tal que se les ha llamado el oro del siglo XXI, el oro negro. Es así que hoy se usan como moneda de cambio a costa de nuestra privacidad, más aún cuando las tecnologías se utilizan por todos los sectores, incluidas niñas, niños y adolescentes, quienes deben de estar especialmente protegidos. Frente a este contexto, el INAI emite normativas y tramita procedimientos administrativos, preventivos y correctivos. Así, ejecutamos el Programa Anual de Evaluación del Desempeño de los Sujetos Obligados en el Cumplimiento de la Ley en la Materia y modificamos los lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público con el propósito de implementar un esquema de certificación para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones en aras de fortalecer la protección de los datos personales en México. Al tiempo, observamos un creciente interés en realizar solicitudes de datos personales a los sujetos obligados del ámbito federal, pues éstas incrementaron casi en un 50 por respecto al año anterior, con lo que también alcanzamos un nuevo máximo histórico, sumando más de 63 mil. Llama la atención que más del 50 por ciento de las solicitudes se relacionaron con el expediente clínico y el expediente laboral. Así, el IMSS nuevamente recibió la mayor cantidad de solicitudes, seguido por la Secretaría de Salud y por el Issste. Cuando las respuestas de los sujetos obligados no satisfacen a las personas, pueden acudir al INAI para solicitar la intervención y de ahí que insistamos, el Instituto no trabaja para los poderes del Estado, trabaja para la gente y fortalece sus capacidades para defenderse. Para muestra, en este periodo recibimos más de 20 mil medios de impugnación en materia de acceso a la información, lo que significó un incremento del 16.7 por ciento respecto al año anterior y en más del 80 por ciento de las resoluciones se modificó o revocó la respuesta. En cuanto a los recursos de revisión en materia de datos personales, se interpusieron más de 2 mil 600 medios de impugnación, 5 por ciento más que en el periodo anterior. Nuevamente, en más del 82 por ciento se mandató realizar acciones de respuesta adicionales, porque el INAI está del lado de la gente. Cabe señalar que cuando el INAI detecta el incumplimiento a sus determinaciones, puede hacer la denuncia correspondiente y en este periodo presentó mil ochenta denuncias ante los órganos internos de control de los sujetos obligados por incumplimiento, mil cinco están en investigación, 11 en sustanciación y 64 fueron concluidas. Por otra parte, una labor esencial del instituto es atender con prontitud y cabalidad las denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia. En este periodo se recibieron más de mil, un poco más que en el anterior, cifra que ha ido constantemente a la baja durante los últimos dos años. Sin embargo, aún enfrentamos resistencias a la publicidad. De ahí que adquiera relevancia crear mediciones para conocer el nivel de apertura y los retos frente a la opacidad. Así, y para conocer el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, realizamos distintas evaluaciones. En 2002, identificamos que los sujetos obligados del ámbito federal obtuvieron un promedio de cumplimiento del 96.7 por ciento. Por arriba del promedio están el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación con un 100 por ciento de cumplimiento. También los órganos autónomos con 99.4 por ciento y los partidos políticos con 97.8 por ciento. Por su parte, el Poder Ejecutivo reportó un puntaje del 95.7 por ciento. Ahora bien, como garante de la privacidad, el INAI brinda asesoramiento constante sobre datos personales, tanto a entes del sector público como del privado. Para dicho fin, emitimos distintas recomendaciones, por ejemplo, sobre el tratamiento de datos personales derivados del uso de la inteligencia artificial o bien las guías de protección de datos para casos de violencia contra las mujeres. Por otra parte, con relación al sector público, se iniciaron 97 expedientes de investigación previa, así como 17 procedimientos de verificación, en tanto que se abrieron 655 investigaciones preliminares y 92 procedimientos de verificación respecto al sector privado. En este último, el Instituto recibió 266 solicitudes de protección de derechos motivadas por la inconformidad de respuesta del responsable del tratamiento de los datos. Realizamos 113 procedimientos de imposición de sanciones por incumplimiento del sector privado, 36.1 por ciento más que el periodo anterior, sumando multas por más de 60 millones de pesos. El sector más sancionado fue Servicios Financieros y de Seguros con un 63 por ciento. Estos datos reflejan la relevancia de que el INAI se vincule también con el sector privado para fortalecer sus capacidades de gestión de los datos personales y así las empresas brinden mayor seguridad a los usuarios. En cuanto al Sistema Nacional de Transparencia que lidera el INAI, se realizaron 70 sesiones, 38 ordinarias, 28 extraordinarias y cuatro reuniones de trabajo, aprobando 15 acuerdos, entre ellos los relativos al Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, relevantes en tanto rutas de coordinación nacional. También fortalecimos a las herramientas, particularmente a la más poderosa de la ciudadanía, para realizar solicitudes, como lo es la Plataforma Nacional de Transparencia. Destaca la creación de cinco nuevos buscadores temáticos que permiten conocer de forma sencilla sobre los servidores públicos sancionados, el presupuesto anual asignado o el ejercicio del presupuesto, entre otros. Para socializar el uso de esta plataforma, se incorporó el software Integra 2, que brinda mayor accesibilidad a las personas con discapacidad, y se realizaron jornadas de socialización de la plataforma en 19 entidades, lo cual se tradujo en 36 eventos y 3 mil 700 asistentes. El INAI también fortaleció la profesionalización de las y los servidores públicos del país. Para muestra, el Centro Virtual de Capacitación ofreció 18 cursos de capacitación gratuitos que pueden cursarse en línea y sin ninguna restricción horaria. Gracias a estas facilidades, más de 270 mil personas acreditaron uno o varios cursos, casi el doble del periodo anterior, con lo que alcanzamos un récord histórico. A estas se suman otras 247 acciones de capacitación en línea en tiempo real, con más de 13 mil acreditados. Para diseñar mejores capacitaciones, se realizó el diagnóstico de necesidades de capacitación que encauzó a 256 cursos y talleres aprovechados por más de 15 mil personas servidoras públicas. También se impartieron 144 capacitaciones especializadas de alto nivel acreditadas por más de 9 mil personas. En más del 90 por ciento no se erogaron recursos, pues fueron impartidas por el personal del INAI. Destaco las 13 capacitaciones presenciales y 19 virtuales en materia de archivos, pues sin el debido conocimiento sobre su gestión no existirían documentos públicos a los que acceder. Por eso, también damos seguimiento al proceso de armonización de las leyes estatales con la Ley General de Archivos. Al respecto, en el periodo que se reporta, 22 entidades federativas instauraron ordenamientos sobre este tema, de los cuales promovimos dos acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, participamos de proyectos que usan la inteligencia artificial para la gestión de archivos, para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de archivos confiables. Y junto a la UNAM y el Colegio de México, somos parte del Grupo Referencia y Acceso que busca extraer y reconocer datos personales. Al tiempo, refrendó su adhesión a la Asociación Latinoamericana de Archivos, al Consejo Internacional de Archivos y a la Sociedad de Archiveros Americanos para propiciar colaboraciones multidisciplinarias. No puede entenderse el INAI sin su raíz ciudadana. Por eso, nos vinculamos con ella, para hacerla copartícipe de nuestras actividades de promoción, entre ellas el Programa de Sensibilización de Derechos que impulsó a 12 proyectos en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, 175 talleres de sensibilización para más de 5 mil personas y distintos certámenes nacionales, como el de Innovación en Transparencia, Historieta, Cuento, Ensayo y Spot de Radio. El INAI también ofrece una atención directa y personalizada. En el periodo reportado, el Centro de Atención a la Sociedad realizó 410 mil asesorías y el Centro de Atención Virtual brindó más de 72 mil, 22 por ciento más que el periodo anterior, gracias a que usa la inteligencia artificial para responder consultas. Merece especial mención la serie que hoy cumple precisamente un año, Derecho a Saber, que en colaboración con esta Cámara Alta nos permitió socializar los derechos tutelados en el canal del Congreso y a un año de su transmisión ya fue reconocida como mejor programa de divulgación. Agradecemos a Nayeli Roldán por la conducción de este programa. Además, el INAI promueve herramientas tecnológicas que facilitan la apertura de la información mediante proyectos de avanzada, como las iniciativas, contrataciones abiertas e infraestructura abierta, que transparentan los procesos de adquisiciones y de obra pública. Uno de los grandes retos del instituto es que la información impacte en la vida pública y en la vida cotidiana de las personas. Por eso se diseñó el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, que en su última edición permitió resolver 98 problemáticas comunitarias o de su vida diaria ejerciendo el derecho a saber. Otra iniciativa vanguardista es la Estrategia Co-Creación desde lo Local, que diseña soluciones cooperativas bajo esquemas de gobierno abierto a nivel local. A ella se sumaron 235 instituciones y 218 organizaciones, lo que se tradujo en 156 compromisos dirigidos para resolver necesidades específicas de las comunidades participantes. Otra ventana al futuro está en los datos abiertos, para lo cual se impulsó la Estrategia Abramos México y la Cuarta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Esta última definió acciones para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En el ámbito internacional, el INAI es un referente global en materia de acceso a la información preside la Red de Transparencia y Acceso a la Información por sus siglas RTA. La Conferencia Internacional de Comisionados de Información, ICIC, en materia de probidad y combate a la corrupción, ocupa la vicepresidencia de la Red para la Integridad y en unos días asumirá la presidencia. Y en materia de datos personales, encabeza la Asamblea Global de la Privacidad. Fuimos parte del 57 Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, además de ser partícipes de reuniones del Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa. Y recientemente, me complace mucho informar a ustedes que el INAI asumió la presidencia de la Red Iberoamericana de Datos Personales. Un tema central es la agenda de género. Al respecto, firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres para impulsar la transparencia en la publicación de las sentencias relativas al derecho a una vida libre de violencia y trabajamos en un observatorio de resoluciones con perspectiva de género. Así, podemos afirmar que el INAI fortalece la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres. y la